Mira, vamos a cumplir los deberes, el que toca foto porque pico quiere, maricón cuñado, te dejo piti, encima tienen las pestañas de la Hello Kitty, es mi fan que tiene la amelita de Ronnie Dance, en la diva de Vintamino, igual que en esta batalla vaya a dolar poco con la de divino, y yo te jano, se llama Alex Pino, es mi hermano pero hoy día te asesino, en realidad no tiene deslante, no pita y no te fastasía, igual que tu colgante, maricón cuñado, lavo con engranaje, fíjelo en la frente y vale, se pinta el aterrizaje, y como ser un chico, maricón cuñado, igual que cancorito, en realidad el pinto distinto, te gano desde el lunes hasta el domingo, en realidad te gano con vocabulario, te poniendo en la tarima como te poniendo en el barrio, dos segundos, y una tarima, no es batalla de gallos, pero pozo y una gallina, esto va con el concepto de aria, chucha y tu madre, que te va concierto en la batalla de maestro. ¡Sarpao el rojo! ¡Sarpao el rojo! Así, ¡Sarpao! Ahí se responde, ¡Yo! Suelta el ritmo hermano. ¡Muera lo hago, tiro los misiles! ¡Me habla de Jeroquitis y San Laperos con la serie y pastiles! ¡Qué proviso son los chiles! ¡No puede hermano, yo ya te pillo el talón de Aquiles! ¡Por Chile voy a expresar a este gordito! ¡Y es el doble de Adriancito, el niño bonito! ¡No puede ser! ¡Muera lo hago, tiro los dedos de Mojito! ¡No puede ser contra mí porque yo estoy tranqui! ¡Este es tan gordo que nació un día a Sandwich! ¡No puedo ser! ¡No tengo amigo porque me encuentro en gato! ¡Este en el barrio le dicen a huevo nao! ¡Porque el Kaisers te copia el flu y también te copia el peinado! ¡Todos los días! ¿Me puedes contar como el Kaisers dijo en la peluquería? ¡Hoy día yo te mato! ¡Porque no te improviso porque tú eres un novato! ¡Yo te improviso porque mi rima es cálida! ¡Tú tienes masa pero no ocupas la masa encefálica! ¡Yes! ¡Oh! ¡Esta es la zona! ¡Para ganarme de igual que no ocupas las neuronas! ¡Yo quiero que el Kaisers se percata! ¡Que el descarado papá que con las pestañas tiene tremenda guata! ¡Oh! ¡Así va la mierda que sale la de maestro! ¡Está pidiendo réplica! ¡Falta otra parte! ¡Falta otra parte! ¡Comienza tú mis ocho! ¡Después de tú mis ocho! ¡Dale! ¡Réplica! 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 ¡No puede estar pidiendo réplica si todavía no es! ¡Un, dos, tres! ¡Réplica! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mi rima no es publicitaria! ¡Me imagino su mamá si el suelo hubiera nacido por cesárea! ¡Aaah! ¡Mi rima es tempranitaria! ¡Tú ocupas en jizco como valla publicitaria! ¡Y eso no va conmigo! ¡Improvisando yo soy testigo! ¡Improvisando sabes! ¡Con el flow yo te castigo! ¡No sabía que era el por diosero! ¡Y tampoco sabía que tu rol se había hecho rapero! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Anda te está muerto! ¡Improvisando! ¡Uy! ¡Espera que yo te inserto! Voy a presionar la mano contra un gatillo Pa' matar hoy día al hijo de Dino Mordillo Yo te pillo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo soy sencillo Porque a mi lado ya te parto los tobillos Tienen mucha métrica, pero yo me la saco del bolsillo Improvisando yo te pillo, porque espera que improvisando presiona el gatillo Porque este buen tiene una barba, pero la neurona la tiene infectada de larvas Mi rima es entera larga, no puedes contra mí porque cae y se lo guía te embarga Así lo vengo haciendo, la cosa ya vongolesa Tienen mucha guata, masa corporal, pero el guatorcito no piensa ¿Vos quieres oír? Yo, dale Ahora suelta las instrumentales, yo veo programas de fanquíri Vos te parecías dominico, el de los actores españales Así es que te la saco, no digas que no Miren de la cara el hueón igualito, apongo yo Oye, marijón, que yo soy gordo Nací un 100 días, santo y perdón, sufrí de morbo Vengo tranquilo, yo soy un médico Estoy gordito, pero aquí no gana el más estético En realidad, no se haya huevonado Si yo antes que vos nacierais, tenía este meinao Pao cuyao que se ríe Que mi rabiar con él la repite Gente, no se fíe En realidad, este te abraza Repite las mismas ríos que me decían bien en mi casa Oye, este no viene Se puede bailar Y ya tengo mi shift líder Oye El H te degolla Marijón, cuyao El rapeando me apoya Lo tengo tranquilo Yo lo degoyo Si no va a raperos que hay hecho En los temas, él me lo apoyo Oye, tengo listo Él habrá de muchos cristales Pero en su vida va a sacar a un cinco El perro venga El H te revienta Entiende que el aborto no me representa Quinta world ¿Rep北is a verme de g Keep o coño? ¿Quéille pasa? Réplica ¡Réplica! 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 Réplica! ¡Réplica investigation! El concepto es abaracha 4x4, ¿quién empezó primero? Empieza es crudo con H Suelta el ritmo el gano Yo soy una avalancha cuando tomo el micro y raseo Y es que voy transgirote en el pivo Saca la avalancha con sus chistes de gordito Con sus chistes de gordito, pero tú eres un canalla Hablamos de avalancha, yo caigo como la nieve del Himalaya Yo te explico, peda el kaiser, si razona Y hoy día yo estoy esquiando por tus neuronas La realidad de los manos, mi estilo es la gracia Porque tú hablas de avalancha, yo soy avalancha en Finlandia Lo hago transgiro, este te controla Este es más raro que es avalancha en el Amazonas ¿Qué lo vengo haciendo? Porque yo lo paso el descueve Hablamos de avalancha, puta que está gordita la blanca nieve Yo tengo uno de Capito Y sus palabras se vean como los 7 nanitos ¿7 nanitos? En realidad no me dice nada La blanca nieve se come La manzana encantada Ay, con cuidado, este que es la bruja ¿Qué es el más bonito? Le preguntan a la bruja ¿Qué le vas haciendo los mejores? Pero lo destruyo como avalancha en el paso de los libertadores Espera que este te supera Este es el avalancha con ropa ancha Que te matan la frontera Ok Un aplauso a Kaiser, hermano Un aplauso también, hermano Pío, que me hace Satur ¿Qué dice Satur? Replica 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 El concepto es estación ¿Vale? Luzo, me llaman Él, que se vaya Guardias, guardias Él, él, él Guardias, échelos ¿Vale? ¡Un, dos, tres! Espera, este lobo es una ramera Hablamos de estación Cheganos en verano Otoño, invierno y primavera Yo te improviso Pero lo hago en un documental Y tu cadáver va a estar muerto Por estación central Por estación central Pero hermano Yo te gano A ver estación Y se combina Con tu paquedano Baricón Curiao Hago lo que quiero Hablamos de estación Y yo soy estacionamiento Yo te improviso De ser gordito Le gano siempre Es tan tonto Que ni siquiera sabía Llegar a la estación De Einstein Sabía que llegara La batalla De maestro Porque yo te improviso El ram Me sale perfecto Perfecto Pero yo no te respeto Y el culiado Es tan abonado Que va a venirse Y soparar el metro Es realidad Te derribo Como quiera Hablamos de estación Y voy a estacionar Al que quieras Y yo improviso Pero lo hago Yo no soy muy de sí Pero es tan tonto Que al chofer Le pasó la tarjeta Línea 5 Vienen desde el decidito Que viene Mateo Por la línea 5 Por la línea 5 Pero yo no lo respeto Es tan bien Le pasó la bici Y la hueonao Le pidió un boleto En realidad Vente aquí Se calla El culiado Más pesca Que las migros Caen en la playa Réplica 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 La última batalla De la clásica Clásica Cuatro cuartos Solta el ritmo El culiado Pero que rapeando Yo soy violento Siguen dando réplica Pa' que siga Con el entrenamiento Y el culiado Porque tengo actitud Le estoy clavando agujas Como un muñeco de vudú Ejo de vudú Pero que falta actitud Querís venir conmigo Y se van a toque Al ataúd En realidad Hermano Soy objecito Que las réplica Y para mí Eso es perder el tiempo Que yo proviso Y ya me doy cabida No hay ataúd a este Porque la guata Se sale de las medidas ¡Aaah! Que la iniciativa Que este no me gana Que no quiera ser nativa Quiera ser nativa Pero Eres trágico Esa rima Me la dijo un cabrón chico De primero básico En realidad Como te la explico Esa guata más repetida Que tu mamá Chupando cinco ¡Aaah! Y ya me la siento Tengo calidad La invalidación de que no me sabes Que yo tengo la calidad Que me gane Y tú no tienes oportunidad Yo voy en primero básico Y cuando todavía Estaré en la guata ¡Es tu mamá! ¡Aaah! 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 Esa calidad Entonces que queda Mámbulón malo En realidad Te cuento la verdad ¿Me audiste Porque Te hablaste Por el frío ¿Claral? ¿Qué hizo la ciencia? ¡No, no, no! ¡Neo, no! ¡Neo, no! ¡Neo, no! ¡Un aplauso para Kayser, hermano! ¡Un aplauso para Kayser, 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 Kayser pasa hermano! ¡Un tremendo aplauso a Kayser, 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 Kayser! ¡Un aplauso para Kayser, 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 Kayser!